Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el Villamorra Suites, porque hoy hacemos el lanzamiento oficial de la edición número 11 del Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, pero para más detalles le tenemos a la Gerente de Responsabilidad Social de Visión Banco, Anaí Vera, que nos va a estar comentando más acerca de este gran congreso. ¿Cómo te va, Anaí? Bueno, un placer realmente saludarlos, poder contarles buenas noticias, porque consideramos que el Congreso ADEC, ustedes saben, esta es la 11 edición, realmente ha marcado un hito en el país de ayudarnos a las empresas, organizaciones, a poder incorporar la responsabilidad social, y hoy hablamos también de sostenibilidad en los negocios, a poder tener una mirada más integral de lo que son nuestros resultados, no solamente desde el punto de vista de lo económico, sino también de lo social y ambiental, que hacen finalmente a los resultados y a la sostenibilidad de una organización. Así que, invitarle a las empresas 22-23 de agosto, se va a realizar en el Sheraton, en el Congreso ADEC, invitarles a que participen, vamos a estar brindando herramientas sumamente interesantes, ahí vamos a poder adquirirlas, y desde Visión Banco, nosotros que venimos apoyando desde sus inicios esta iniciativa, también vamos a tener un tema que es de muchísimo interés, que tiene que ver con una nueva mirada hacia la finanza, rompiendo paradigmas en el sector financiero a través de lo que es banca con valores. Así que, realmente es súper interesante, queremos invitarles a todos a participar, creemos que es una excelente oportunidad para que puedan tener herramientas para mejorar su gestión, su eficiencia, y finalmente lo que todos queremos, ser sostenibles en el tiempo, y honrar nuestro compromiso con el país de poder aportar. Anaí, decime, ¿cómo puedo hacer? Yo, por ejemplo, particularmente, ¿cómo puedo asistir a este Congreso? Es cuestión de que puedan anotarse a través de la ADEC, de que está organizando el Congreso, entonces que puedan anotarse y poder participar, ¿verdad? Muchísimas gracias Anaí, y éxitos con este Congreso. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio.